La lectura es la mejor manera de obtener conocimiento, es una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. De hecho, todo desarrollo tecnológico y científico inicia a partir de un documento escrito, incluso los movimientos sociales y acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad nacieron y se fundamentaron sobre una idea que después fue plasmada sobre el papel. Por lo anterior, la lectura es una práctica indispensable en tu crecimiento y desarrollo tanto intelectual como personal. Algunas de las cosas que puedes hacer para mejorar tu comprensión lectora y así aprovechar más la información y conocimientos obtenidos de tu lectura son. Si quieres aprender acerca de un tema en concreto, lee libros que traten sobre ese tema y busca textos del mismo autor o autores que le hayan inspirado. Subraya, anota y resume ya que te ayudará a reflexionar lo leído. Comenta con otras personas tus lecturas y genera un debate para adquirir nuevos puntos de vista.